Nosotros tenemos nuestra estirpe, tenemos nuestra estirpe como nacionalidad. Nosotros no tenemos que ir a invocar a postulados de nadie. Aquí tenemos la grandeza encarnada de un petante. Aquí tenemos la grandeza encarnada de un hongo. Aquí tenemos la grandeza encarnada de un arismente. Aquí tenemos la grandeza encarnada de un deniego. Aquí tenemos el sublime heroísmo de un Anton Giorgi, de un Rosario, de un Bochá. Y grandes serán las mujeres del mundo. Pero aquí tenemos a una Mariana Bracetti. Aquí tenemos una Candita de Ponte. Aquí tenemos las mujeres y los hombres que pueden empuñar la bandera de Puerto Rico bajo un fuego de ametralladora y levantarla en alto como lo levantó el Cristo. ¡Gracias! 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 soy patriado y vilipendiado, yo no sería Luis Ucampo nunca si yo me patriara voluntariamente huyéndole a los esbirros, huyéndole a los pelenes, huyendo a la bomba atómica, huyendo al despotismo de los Estados Unidos.